Las nanas sanguaneras Que la noche cayó, y la noche se durmió en tus brazos de avena El susurro del viento cantaba, y mis ojos abiertos en vela Protegían del ruido tus sueños, y sorteaban con visiones la espera El semáforo roto en la esquina, la sirena que el apuro muestra No perturban tu paso, mi niña, y la noche oscura se acuesta Que la noche durmió, y la noche le prohíbe al sol que te hiera Dame niña el olor de tus poros, dame acá tu perdida inocencia Déjame en las sábanas grises, las canciones con las que te expresas Y permite que algún oso enamorado me las cante a los indotiernos Que la noche se va, y la noche se ha llevado esta nana primera Y me alcanza en pie la mañana, y me sirve desayuno en la mesa Sola miro las puertas cerradas, callada olvido las rencillas viejas Y tu voz se acuesta a mi lado, y clausuro la entrada a las penas Que la noche se fue, y la noche se llevó en sus hombros esta nana Dame niña un pedazo del mundo que ha tatuado tu voz en mi espalda El segundo poema que les voy a leer Estadio viviente Además de como mencionó Ana María Si está la cuestión del estadio como el espacio físico, como el coliseo, como lo que sea Pero también un estadio es un periodo en la vida Es un momento, son estados Un estado y un estadio también tiene esa carga semántica Eres un estadio viviente Dentro de ti caben juegos emocionantes Asediados por apuestas peligrosas Caben miles de cuerpos con texturas, sabores y formas divergentes Caben gritos de derrotas y alardes de triunfos Bailes y celebraciones, disputas y amoríos Caben el odio y la unidad de la competencia La esperanza y la resignación La lucha por lograr un objetivo Y también la frase, mañana será mejor Eres un coliseo de carne y hueso con butacas vacías y olvidadas Con pasillos oscuros, llenos de ecos mudos Cuando el fragor de la temporada ha terminado Pero también eres terremoto estruendoso Cuando se llenan tus espacios comúnmente vacíos Y la braveza de ese fuego quemante en tus entrañas Se apodera de cada centímetro de tu existencia Te tornas ruidos y estrambótico Eres el punto donde convergen las almas Que en sentidas de pasión Buscan ese instante de entretenimiento que ofreces Y en tus contornos ellas se encuentran Tres horas de cuestionable placer Más allá de tus límites no importa nada Solo lo que guardan esas paredes que los aísla del mundo Pero yo no he comprado un boleto Para hacer una más en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!